Buenavisteros y Buenavisteras, te invitamos a participar del casting Imaginando Nuestra Imagen este domingo 11 de septiembre a las 9 de la mañana en la Biblioteca Municipal para que hagas parte de los elencos actorales de los cortometrajes que no beba la pandanguera y un prodigio en Buenavista. Por primera vez estos cortometrajes serán producidos en Buenavista Sucre. Para mayor información te invitamos a acercarte a la Biblioteca Municipal o a las redes sociales de la Corporación Echos.